Las Norteñas Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Y un saludo fraternal Para Corrientes, Chaco Por Bosa Jujuy Santa Tantas nortellas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas mojitas para besar Y yo no sé a quién llamar Las Norteñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Las Norteñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor